El Éxodo. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Se trata de un texto que narra cuando los israelitas dejaron la esclavitud en Egipto, guiados por Moisés con la ayuda del mismísimo Dios. La historia del Éxodo y Moisés comienza cuando aparece el ángel del Señor. Este le habló desde un arbusto o zarza en llamas, en medio del desierto. Se le encomendó que sacara a los israelitas de Egipto y aparentemente se le dieron poderes inusuales para hacer esto. En ningún momento la historia del Éxodo es ordinaria, pero cada vez se vuelve más llamativa. La Biblia narra que cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios dirigió al pueblo hacia el Mar Rojo. Pero, ¿qué se quiere decir con que Dios dirigió a los israelitas? Bueno, pues el Señor fue delante de ellos, de día en una columna en forma de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna en forma de fuego, para darles luz, para que puedan seguir caminando tanto de día como de noche. Y esta no se apartaba del pueblo. ¿Será acaso que Dios condujo a los israelitas por medio de un objeto volador no identificado? Creo sinceramente que se trataba de un ovni muy peculiar, que se apagaba durante el día y brillaba de noche, proporcionaba una luz al acampamento que estaba debajo. Prácticamente esto era como un dron de Dios que servía para guiar a su pueblo. Recordemos también cuando Moisés alzó su mano sobre el Mar Rojo, y el Señor por medio de un fuerte viento que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y fueron divididas las aguas para así cruzar y evitar que los egipcios los atrapen. ¿Que Moisés con esa vara pudo de alguna forma separar los mares? ¿Podría haber sido esta vara algún tipo de tecnología o aparato de estas entidades con las cuales él tenía contacto? De hecho Moisés hablaba con Yahvé de alguna forma, ya sea telepática o ya sea escuchando la voz, pero realmente este fue el primer contactado, al menos que se tiene en constancia sobre estos hechos históricos. El pueblo israelí cruzó el desierto de Sinaí, pero al parecer Dios se enfureció con ellos por adorar falsos dioses y los obligó a vagar sin rumbo fijo durante 40 años, antes de llegar a Israel. Como era de esperarse, los recursos comenzaron a agotarse, pero Dios no los dejó morir y envió el maná, el alimento divino. Gracias a esto, los judíos sobrevivieron con esta única fuente de alimento. Obviamente esto es muy ambiguo y jamás se explica realmente que es el maná, sin embargo el Zohar, un libro judío muy importante, si da una explicación más detallada. Este texto antiguo menciona algo llamado el ancestro de los días, que fue lo que proporcionó el maná. Esta deidad no hablaba o se movía por voluntad, fue llevado por el desierto y se colocó en varios tronos, y su única función era la producción de maná. ¿Acaso es posible que se tratase de una máquina? Según la descripción del antiguo texto, la máquina capturó el aire húmedo del amanecer y lo condensó en una parte similar a una cúpula. Este se mezcló con algas, las cuales se trataron con energía para acelerar su crecimiento, de ahí la llamada máquina maná, que ya hemos hablado anteriormente. Lo más interesante se da cuando Moisés asciende al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley. La Biblia describe que todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como de un horno y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido iba en aumento y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces Dios descendió sobre el monte Sinaí, específicamente sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre. Extraño, ¿verdad? El fuego, el humo, los truenos y relámpagos como de un horno. Voz de trueno. Si vamos a otro libro, el libro de los números, allí aparece Yahvé y manda construir un santuario móvil llamado Tabernáculo para poder hacerse presente ante los humanos. Ojo, para poder hacerse presente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta entidad, Yahvé, aparecía dentro del Tabernáculo móvil construido en forma de fuego, es decir, en forma de luz. ¿Acaso esta entidad es una entidad con un cuerpo energético parecido a la luz? No lo sabemos, pero no deja de ser curioso. ¿Y si en realidad era una nave espacial lo que descendió? ¿Y la voz tipo trueno era en realidad un tipo de bocina? ¿Tecnología muy avanzada que nuestros ancestros consideraron divino? La Torre de Babel y los Anunnaki La Torre de Babel se describe en el libro del Génesis y su escritura se le atribuye tradicionalmente a Moisés. Según estos escritos, la humanidad quedó casi extinta después del diluvio universal. Solo siete integrantes de la familia de Noé sobrevivieron a la catástrofe. Estos descendientes, como únicos seres humanos del planeta, se desplazaron hasta la llanura de Cenar Babel y decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. Cabe destacar que todos hablaban un solo idioma. Según algunos autores, estos hombres recibieron la información de cómo hacer ladrillos de tierra cocida y una mezcla como hormigón lo suficientemente fuerte para resistir tal magnífica construcción. De quienes recibieron esta información, no está muy claro. Ahora, la historia de la Torre de Babel son en total nueve versículos. Eso es todo. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse a la humanidad desde oriente, hallaron una vega en el país de Cenar y allí se establecieron. Y entonces se dijeron el uno al otro, Ea, vamos a fabricar ladrillos y coserlos al fuego. Y así el ladrillo le servía de piedra y el betún de Argamasa. Y después dijeron, Ea, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos y dijo, Yahvé, he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje. Y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Ea, pues bajemos y una vez allí confundamos un lenguaje de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Ese es todo el relato. El rey Nimrod, al cual se le atribuye la construcción, era el bisnieto de Noé y fue un personaje bastante discutido dentro de las tradiciones hebreas y babilónicas. Aquí es donde los historiadores no se ponen de acuerdo. Para los textos sumerios, Nimrod era hijo del dios Marduk, uno de los primeros anunnakis que llegó a la tierra y creó a los seres humanos. Y habría construido la torre con el fin de que sea un templo de adoración al dios Marduk. El dios de Noé, Yahvé, al observar la edificación, decide que los habitantes comiencen a hablar en diferentes lenguas y así abandonaron la construcción de la torre y los esparce por toda la tierra. Sin embargo, el punto de vista sumerio afirma que, bajo Elohim, es decir, uno de los dioses, ordenó que se destruyera la torre y la ciudad, para confundir las lenguas de la humanidad y así impedir que ésta se pusiera de acuerdo en contra de los dioses. En esta reconstrucción, obviamente, del artista, el término con que se llama a ese templo, este manki, es la casa de fundación de los cielos y la tierra. Es decir, la idea era que esa torre escalonada hace las veces de puente que comunica los cielos y la tierra. En el poema babilónico de la creación, que yo ya mencioné, llamado el Numa Elish, se cuenta que al final del acto de creación del mundo preguntaron los anunnakis, que era una designación colectiva de los dioses, a Marduk, el jefe del panteón. Señor, ahora que nos has libertado, es decir, obviamente esto sucede después que ha vencido ya en la batalla crucial a Tiamat, ¿cuál debe ser el homenaje que te debemos a ti? Edifiquemos un santuario que se llamará, he aquí una habitación para nuestro descanso nocturno. Reposemos en ella, edifiquemos un santuario, una alcoba para su residencia. El día que lleguemos, descansaremos en él. Y el texto continúa diciendo que cuando Marduk oyó esto, sus facciones fulguraron con un brillo como el día, semejante al de la soberbia babilonia, cuya construcción tú has ordenado se ha modelado su enlandrillado, y la llamaréis el santuario. Es decir que el clímax de la creación fue cuando los dioses, en homenaje a Marduk, le van a construir un templo en su honor, en donde van a residir los dioses. Los Anunnaki adoptaron las herramientas, durante un año entero modelaron los ladrillos. Significa que no son hombres los que construyeron el templo a Marduk, fueron los dioses. Cuando llegó el segundo año, levantaron la cima de Zagila, nombre del templo central en honor a Marduk, igualándolo a Apsu. Apsu es el abismo primordial, son las aguas del inframundo. Y después de haber construido otra torre con gradas tan altas como Apsu, establecieron en ella morada para Marduk, Enlil y Ea, que eran los dioses más importantes del panteón babilónico. Un descubrimiento hecho en el actual Irak podría proporcionar evidencia de que este megacomplejo realmente existía. El hallazgo de este sitio arqueológico en Borsipá coincide con el de la historia antigua. La Torre de Babel es considerada un mito para algunos investigadores. Sin embargo, una serie de cilindros que fueron encontrados podrían haber sido parte de la torre debido a su tamaño y a la evidencia de piedra quemada. Un documental bastante polémico llamado Bible Conspiracies afirma que los Anunnaki habrían destruido la torre junto con Sodoma y Gomorra, afirmando que el libro del Génesis revela que una raza alienígena fue la culpable de esta destrucción. Estos Anunnaki fueron descritos como viniendo de los cielos, enviados para guiar a los humanos. En tiempos pasados se les llamaba ángeles, pero hoy los llamaríamos extraterrestres. Hablas de un concepto que se refiere a una teoría de la historia que se fundó por ahí por finales de la década de los 60. Y esta teoría histórica señala que hace miles de años antes de Cristo hubo unos dioses que vinieron del cielo y que intervinieron la evolución humana y crearon al humano por esta intervención. Por eso esta teoría de la historia se llama la teoría intervencionista de la historia. Dioses o alienígenas ancestrales. ¿De otro planeta? Que llegaron de otro planeta, de otras estrellas. ¿De otra civilización? En barcos volantes bajaron a la tierra e intervinieron la evolución humana y nos crearon. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Por lo tanto, los alienígenas ancestrales son los dioses de la antigüedad que intervinieron la historia y nos formaron a nosotros para trabajar para ello. Y Nana es una de estas diosas de la antigüedad, particularmente de la región de Sumeria, es el arquetipo de la diosa madre de la antigüedad. Fijémonos bien, tiene una fisonomía humana porque estos alienígenas ancestrales son parecidos a los humanos. Los humanos, mira, comparten los mismos defectos y las mismas virtudes de los humanos, pero fijémonos también en este caso porque las piernas de Inana, los pies de Inana, son pies de un ave. Un ave y también tiene alas. Fijémonos bien, entonces son una mezcla de dioses zoomórficos. ¡Suscríbete al canal!